resumen del caso entonces el paciente fue un paciente de 40 un momento el paciente fue un paciente varón de 40 años que procedía de Burkina Faso donde estuvo aproximadamente 7 meses y llegó el día 5 de septiembre a Lima, Perú donde los primeros síntomas fueron síntomas generales cefalea, tos, molestar general y fiebre antes de una sospecha de lo que es una neumonía bacteriana versus viral se inició cetraxona más de hexametasona particularmente el paciente el paciente persistió febril a pesar de la terapia indicada tenía mayor compromiso general cansancio, mareos y finalmente convulsiona motivo por el cual es traído por los familiares al centro hospitalario el día 15 entonces el paciente ingresó como ya no se mencionó con presión en límites bajos 96-56 aquí cárdico febril al examen físico lo positivo era la ictericia marcada en piel y mucosas lo neurológico es que estaba soporoso no respondía al interrogatorio y una escala de glasbo de 9 sobre 15 y en lo que son los exámenes auxiliares con los exámenes auxiliares iniciales ingresó con leucocitosis con neutrofilia anemia leve trombocitopenia moderada y PCR y PST muy elevadas con aumento de la creatinina y bilirubinas totales aumentadas también y con acidosis metabólica severa En las imágenes iniciales, como ya se mencionó, en lo que es la tomografía no se evidenciaron lesiones de sangrado, pero sí lo informaron como una isquemia de reciente inicio, pero a descartar. Y en lo que es la tomografía de tórax, igual no se informaron como consolidados, básicamente le informaron como una isquemia de neopatía intersticial, pero no había algo más relevante en lo que son las imágenes. En lo que es la punción lumbar, como ya se comentó, tenía lo que son 10 locositos, glucosa en 52, proteínas en 110, el ADN2 y el antígeno paraquitococo negativo, iniciándose el tratamiento, antibiótico con cetraxona, abancomicina y empicilina como para dosis meningia. La evolución del paciente evolucionó torpidamente, con parada carga respiratoria, lo intubaron y fue sometido a ventilación mecánica. En los exámenes de control se evidencia un emperamento de lo que es la función renal, con mayor aumento de lo que son los marcadores inflamatorios de PCR y poca citonina, mayor aumento de lo que es las bilirubinas y con disfunción hepática también, que no tenía el ingreso, y el paciente fallece a las 21 horas de ingresa. Entonces, estos son los exámenes que ya se discutieron, con lo cual lo único positivo que nos salió en el paciente fue lo que es la gota gruesa, en la cual se identificó plasmodium falciparum, con una densidad de 333.750 parésitos por microlitro, observando cegametositas. Entonces, el tema, el diagnóstico fue una malaria, en lo que es la epidemiología mundialmente, según el último reporte de lo que es la OMS en el 2021, menciona que hay aproximadamente 241 millones de casos para el 2020 en 85 países entémicos de malaria, y se menciona que lo que es la proporción de casos que son debido a lo que es plasmodium vivax, se redujo de un 8%, que era en el 2000, a un 2% en el 2020. La incidencia calculada por casos por 100 personas, por mil personas, se redujo de 81, que era en el 2000, a 59 en el 2020. En 29 países ocurrieron el 96% de casos de malaria, y en 6 países, que son los acá mencionados, dentro de los cuales está Burkina Faso, pues ocurrió cerca de la mitad de todos los casos mundiales de malaria, por lo tanto, esas zonas o esos países son muy endémicos de malaria, y realmente sí tendría que ser nuestra primera posibilidad de diagnóstica. Y, bueno, considero que entre todas las regiones, la región de África es el continente que tiene el 95% de los casos, y, bueno, y el 5% pues está distribuido dentro de las otras regiones, dentro de las cuales también estamos nosotros. En lo que es la tasa de mortalidad, se menciona que se redujo la mitad de 30 muertos por 100 mil habitantes en el año 2000, a 15 por 100 mil habitantes en el año 2020. Entonces, esta es la incidencia. Según el aeropuerto de la OMS, vemos que en general sí ha habido una disminución en lo que es la incidencia del año 2000 al 2020, con un pequeño repunto, se podría decir, en el 2020. Esto debido a lo que es la pandemia COVID, que pues dejó de lado el tema de estar preocupándose tal vez por el diagnóstico y tratamiento adecuado de muchos casos de malaria que hubo en el 2020. Y en lo que es la mortalidad, igual, se vio que la curva iba en descenso, pero al 2020 nuevamente hubo un aumento en lo que es la mortalidad. Y esto ya es a nivel de lo que es la región de las Américas, en lo que es la incidencia. Igual se ve que en el 2000 era de 14.1 por mil habitantes, y en 2020 ya estamos a 4.6. y en lo que es la mortalidad de 0.8 en el 2000, ahora estamos en 0.3 por 100.000 habitantes en el 2020. Esto es los casos de malaria en lo que son las regiones de las Américas en el 2020. Entonces acá solamente para mencionar, o bueno, para ver que Colombia se encuentra en el tercer lugar, y en el sexto lugar, pues se encuentra Perú. En lo que es la etología, entonces, está causada por el parásito plasmodium, y se han descrito cinco especies de toxinas de malaria en el hombro, falciparum vivos, malariae ovale, noblesi, y acá como puse en este artículo, se ha encontrado, o bueno, se ha reportado, ya infecciones humanos de esta sexta especie, que es el plasmodium simium, que fue en un estudio que se hizo en Sao Paulo, en Brasil, en 2016, en el cual justamente quisieron investigar la presencia de ese parásito y encontraron en 46 personas, encontraron que tenían una infección por este plasmodium, ¿no? Entonces ahora son actualmente seis tipos de plasmodium que debemos tener en cuenta, que son los que producen enfermedad en el hombre. En lo que son las diferencias biológicas entre plasmodium falciparum y vivax, pues tienen un origen filogenético diferente, el plasmodium vivax proviene de una especie que infectaba a los macacos en el sudeste asiático, que fue hace 45.000, 80.000 años antes, y lo que es el plasmodium falciparum proviene de una especie que infectó a gorilas en África, eso fue aproximadamente hace unos 60.000 años atrás. Estas son las diferencias entre cada tipo de plasmodium. Estos son los cinco principales, entonces tener en cuenta que los que tienen un ciclo de 48 horas son el falciparum, el vivaxiol ovale, y el que sí tiene un día más, o sea, 72 horas de duración, en lo que es un ciclo hidroxitario es malariae, y naulesi es el que tiene más corto. Entonces dependiendo del tipo de plasmodium, van a producir diferentes tipos de manifestaciones clínicas, siendo la más severa por plasmodium falciparum, que voy a mencionar posteriormente. Bueno, estas son las diferencias entre cada tipo de forma, porque puede ser sexuada o sexuada, de cada tipo de falciparum, y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en lo que es la gota gruesa. Algunos van a tener anillos, algunos van a tener un citoplasma irregular, algunos también, dependiendo del tipo, van a tener una cantidad de merozoitos. Por ejemplo, el falciparum, en el esquizontes es el que tiene más merozoitos, en general de 12 a 30, y el resto pues entre 12 hasta 20. Y bueno, esto es para mostrarles básicamente los diferentes tipos de morfologías que podemos encontrar en cada tipo de especie. en lo que son la gota gruesa, o el frotí, los trofoseídos jóvenes, medianos, y lo que es el adulto, en lo que es el falciparum. Y tenemos lo que es el esquizonte y el gametocito, en lo que son como otras formas. Bueno, esto es igual, estas son las mismas imágenes del falciparum, pero visto de otra forma esquematizada. Estas son iguales, diferentes formas, en el desarrollo de lo que son los gametocitos, en lo que es plasmodium falciparum, que al final vamos a tener formas, ya sean hembras o macho, en lo que son los gametocitos. En lo que son el plasmodium vivax, igualmente vamos a encontrar trofoseídos jóvenes, trofoseídos medianos, trofoseídos adultos, esquizontes y gametocitos, que igualmente son muy diferentes realmente a los gametocitos del plasmodium falciparum. Esto es igual, otras formas de ver lo que es el plasmodium vivax. El plasmodium no vale igual, también tiene sus diferentes trofoseídos, jóvenes, medianos, adultos, esquizontes y también tiene su gametocito. Entonces, sí, entre el ovale y el vivax, como se ve en los gametocitos, no es muy fácil diferenciarlos, y ahí justamente pueden haber muchas dudas para el que lo lee. Esta es igual, otras formas de lo que es el vivax. En el malaria igualmente, estas son todas las formas que se pueden encontrar, en lo que uno lea la microscopía. Este es igual. El nobulesi también igual tiene sus diferentes formas, como podemos ver acá, joven, mediano, mediano, adulto, esquizontes y gametocitos. Entonces, todas las imágenes eran para ver que realmente uno, las imágenes no son fácilmente diferenciables entre lo que son algunas especies, por lo tanto, ahí realmente tiene mucha relevancia él cuando se lee lo que es la microscopía por un experto. En lo que es el ciclo de vida del plasmodium, pues requiere dos huéspedes. Primero, al alimentarse de sangre de un mosquito hembra, no fele, infectado, inocula, esporoceitos en el huésped humano. Los esporoceitos van a infectar a los hepatocitos. Allí es donde los esporoceitos maduran para convertirse en esquizontes. Luego, los esquizontes se rompen y liberan merozoitos. Y esta replicación inicial en el hígado se va a llamar el ciclo exoeritrocítico. Luego, los merozoitos van a infectar a los eritrocitos y allí es cuando se multiplican en su forma, o en forma asexual, que vendría a ser el ciclo, sí, eritrocítico. Y los merozoitos se convierten en trozozoitos anulares y los cuales algunos van a madurar a esquizontes. Luego, los esquizontes se van a romper y van a liberar merozoitos. Y algunos trozozoitos se diferencian en gametocitos también. Y lo que pasa es que durante una picadura el mosquito no fele ingiere a los gametocitos que pueden ser macho y hembra y van a ingresar al ciclo esporogónico. Una vez en el estómago del mosquito, los microgrametos penetran en lo que son los macrogrametos y van a formar los cigotos. Y estos cigotos finalmente se van a alargar y van a desarrollar los ovocinetos. Y los cuales, estos van a ir hacia lo que es el intestino medio del mosquito y se van a convertir en ovociste. Y estos ovocistes se rompen y liberan esporosiditos, los cuales van a ir hacia lo que es la glándula salival del mosquito. Y justamente es que ahí se vuelve a repetir nuevamente la inyección de los esporosiditos cuando se pica a lo que es el ser humano. Esto es igual cómo se da lo que es la infección en el torrente sanguíneo de lo que es el plasmodium. Esta parte la voy a pasar un poco rápido por el tiempo. Esto es igual cuáles son las diferentes fases y proteínas involucradas en lo que es la invasión de los esporosiditos y melosiditos en las células blancas que en este caso se ven los glóbulos rojos en lo que es la fase eritrocítica. Esto es igual para que se una lo que es el plasmodium o lo que es el eritrocito tiene que tener una proteína de ligando específica para que pueda entrar y así poder seguir lo que es su ciclo. Esto es cómo es que se da lo que es el daño neuronal en lo que es la malaria. Se produce lo que es un secuestramiento primero de lo que es el parásito y de los, tanto de los esporosiditos que están parasitados y de los no parasitados. Luego hay una liberación de las partículas derivadas de las plaquetas. Luego se produce una disfunción de lo que es la barrera hematoencefálica, producción posteriormente de citoquinas inflamatorias y lo cual conlleva una lesión endotelial o activación endotelial con liberación de micropartículas y así es como se produce lo que es el daño neuronal. Ahora también se está planteando que haya un carácter inmunológico en lo que es la patología de la malaria con activación de diferentes células B que podían explicar el daño a nivel ya sea hematológico, a nivel renal y a nivel cerebral. Esto es en lo que es la clínica. Cada tipo de plasmodium tiene un periodo de incubación que puede ser de 7 a 14 días en el falciparum o de 10 a 20 días en el VIVA dependiendo y como mencioné acá el que más cuadro grave es el falciparum produciendo convulsiones con mejoria renal, difusión hepática, un síndrome de distancia respiratoria del adulto, anemia, shock, plaquetopenia puede haber, entre otros. Esto me pareció muy interesante ponerlo porque son los hallazgos clínicos y laboratorios que nos indican lo que es una malaria severa y por ejemplo acá en lo que son las manifestaciones clínicas lo que nos da un valor pronóstico de su presencia e indicarnos que es una malaria severa pues está lo que es la alteración de conciencia, lo que es el distrés respiratorio, el shock, lo que es una dena pulmonar y un sangrado anormal siendo estas las principales manifestaciones clínicas y en lo que son los laboratorios lo principal era la hipoglicemia, la acidosis con picabonata menor a 15, lo que es la hiperlactatemia como los principales y lo que es la injuria renal. Entonces mencionaban que para hacer un diagnóstico con malaria severa teníamos que tener lo que es la confirmación de una parasitemia sexual del falciparum más uno o más hallazgos clínicos laboratoriales y para lo que es hacer el diagnóstico de una malaria cerebral pues mencionaban que teníamos que también tener lo que es el hallazgo del falciparum asociado a un puntaje menor o igual a 2 en lo que es el score de Blan-Tile. Ahora este score se utiliza en niños y bueno, para adultos más se utiliza lo que es la escala de Glasgow de coma menor con un puntaje menor a 11, ¿no? Entonces estos eran los ¿cómo es que hacemos lo que es el diagnóstico de una malaria severa o una malaria cerebral? Esto también es la mortalidad según las manifestaciones de manera severa. Por ejemplo, tenemos que si tenemos coma, uremia y acidosis, la mortalidad va a ser muy alta con 70%, pero viendo el cruce, por ejemplo, uremia y acidosis, pero sin alteración de estado de conciencia, la mortalidad puede ser 44%, o en combinación con las otras, o sea, coma uremia o coma acidosis puede ir del 33% o 43%, ¿no? Entonces, el tener esos tres hallazgos, coma, uremia y acidosis, pues sí, la mortalidad es alta, ¿no? Entre las manifestaciones neurológicas, aparte de lo que es el compromiso cerebral o de conciencia que ya se ha mencionado, también tenemos que, podríamos buscar lo que es un fondo de ojo y buscar, porque se presentan, Retinopatías maláricas, pero aunque más en pacientes niños, pero también se podría presentar en pacientes adultos. Entonces, con lo que es el resolver de la malaria, pues vamos a tener como que... La película, ya llevas cuatro minutos de exceso, por favor, ¿podrías concretar un poco? Ya, esto me parece importante en lo que es el límite de detección para lo que son los estudios diagnósticos. Tenemos, por ejemplo, acá primero lo que es la microscopía, que por ejemplo, que si lo evalúa un microscopio, o sea, un biólogo experto, sí lo podría detectar, pero cuando hay cinco a diez glóbulos rojos infectados por microlitro, y la mayoría de los biólogos pueden detectar, pues cuando hay mayor carga de eritrocitos infectados. Lo otro que se mencionó son los test diagnósticos rápidos, los cuales detectan lo que es el antígeno, pero miren justamente la cantidad que son a partir de doscientos glóbulos infectados. Luego, las otras pruebas que son ya que detectan al tener una muy baja carga parasitaria, pues son las pruebas moleculares con detección de lo que son los el RNA y lo que es el RNA 18S y lo que son las pruebas con hemosoína. Bueno, la microscopía es el gol estándar, como ya se mencionó, en general. Y estas son las detección de antígenos, doctor, que también se menciona en lo que es la charla. Ya hay diferentes pruebas, las tirillas, tarjetas o clasets que van a identificar los antígenos. Estos son los antígenos, la proteína 2, riquenistirina, el lactato, el sensinasa parasitaria y lo que es la aldolasa. Y bueno, estas son las pruebas moleculares que va a diagnosticar mucho más casos. Y esta es otra prueba de lo que es el LAM, que también se usa en algunos centros comunitarios, pero no está tan disponible, pero sí ayuda bastante. Y bueno, en lo que es el tratamiento me corro a lo que es la norma que, bueno, me hacen lo que es la norma colombiana, que es del 2020, que es adaptada a lo que es la guía OMS que lanzó la última. Entonces ahí, justamente como se mencionó, el tratamiento es en base a artemicina, con artemeterlumefrantina, que van a ser seis dosis en completar en tres días, en un caso de no complicada. Y en lo que es la caso de manera complicada, como fue en el caso, el artesunato endovenoso indican que las primeras 24 horas, y de ahí procedemente ya se podría cambiar a biogran. Y esto sí lo quería mencionar, que la mortalidad de la malaria severa no tratada, particularmente lo que es la malaria cerebral, se acerca al 100%, pero con tratamiento antimalárico, oportuno, eficaz y cuidado de apoyo, la tasa pues puede caer del 10 a 20% en general. ¿No? Bueno, es la vacuna que ya salió contra, y está aprobada para la malaria plasmodium falciparos, que se aplica en niños y que sí ha demostrado un 40% de la reducción del episodio de malaria. La resistencia, doctor, que yo había encontrado según la última guía es que, al menos en Colombia, en el año 2018 no habían reportado resistencia y que había mostrado la eficacia a lo que es el tratamiento con artemeter lomefantrina. ¿Listo?